Ay, sí, sí, yo... Sí, por favor, ¿qué haces? Otro, otro, otro. Dice, Edwin, ¿vos no es veganista? No, ¿qué? ¿A ver quién es? Hasta va a faltar, sí. Es ese P. Ay, porque yo he tenido el tema hondando. Ah, no, sí, tíndelo. Véntalo. Véntalo, puta, y véntalo. Por andar de... No, a él. Sí, para que se bañen los cochinos. Está limpio, limpio. Gracias, gracias. Te tengo dos tacos en la casa. ¿También? Sí. A ver, la guía. Dos tacos, ¿qué necesitas? ¿Talquitos? Sí, ese de quién es, ¿ah? Ah, eso. Pinten a Claudia, pinten a Claudia. Que no se vaya porque nos vamos con el mundo. O sea, quiere disimular la mente ya para salir. Sí, 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 ya basta ya. Y Claudia, no, pero ese fue. Sí, 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 sí. Oh, de verdad la mamamila. Ay, sí, sí, sí. Oh, de verdad la mamamila. Oh, de verdad la mamamila. Sí, te la pobre. Sí, te la pobre. Mira, jabón. Ay, mira, qué hermoso. La noción, jabón y cremita creo que es. Para que se pongan rubios por si salen negros. Por lo menos el cabello que lo tenga en amarillo. Esa es racismo, ¿eh? Va, si es discriminación. Va a estar medio cabrón que se han hablado. De hecho, sí. No, por eso es mi niña. Tiene un calvo en su casa porque lo vamos conmigo. A ver, no tanto lo que es. Tengo un calvo en su casa porque lo vamos conmigo. Tengo un calvo en su casa. Tengo un calvo en su casa. Tengo un calvo en su casa. ¿De quién es? No, pues ya la pintamos. ¿De quién es? No sé. Martita sí sabe. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Por qué? ¿Por qué es que el chiquito con los cuquitos? Sí, de las niñas se nos ocupan. Sí, de las niñas están tiernas. Dejate tú a la familia, que están tragones igual que los hermanos. ¿Oye, papá? Ay, de los hermanos. Sí, es que todos. Todos son de buen diente. Sí. A ver, ¿de quién es? Mira, yo, gracias. Me ha hecho regalos, ¿eh? ¿De quién es? Que ya no te vamos a pintar. ¿De quién es? No, ya. Se pinta, se pinta. Repitamos el regalito. Sí, 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 sí. ¿Y la que está dominando el señor? De la otra, de la otra, de la otra, de la otra, de la otra dijiste que los dos participaban. Sí. ¿De quién es? Oye, pero... ¿De quién es? Ahora se pintan todo porque... Departan, si no me di cuenta. No. ¿De Dani? ¿No? ¿Te te suelten la foto? ¿Cuándo va a la foto? No, yo, yo, yo. Ahí está.